En un hecho sin precedentes y en cumplimiento a lo dictaminado por el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el Instituto de Educación de Aguascalientes realizó el primero de diversos foros de consulta, con frema lo establecido en la Dependencia Federal en su propuesta de modelo educativo 2016, donde el principal objetivo se denomina Escuela al Centro, haciendo de esta la máxima prioridad de las autoridades. El día de hoy estamos llevando a cabo este ejercicio en el marco de la revisión de este modelo educativo que sin duda vendrá a transformar la forma en la que se están llevando a cabo las cosas en nuestro sistema educativo. Hoy por hoy creo que tenemos esa gran responsabilidad de poder participar, de poder aportar nuestro granito de arena para poder generar estas condiciones que permitan que nuestras niñas y niños de Aguascalientes y de nuestro país tengan la gran oportunidad de recibir una verdadera educación de calidad. En la ceremonia de inauguración de estos foros se contó con la presencia del Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, representantes de la SEP y el líder de la Sección 1 de los Trabajadores de la Educación, además de representantes de escuelas privadas y padres de familia. El mandatario estatal, en su calidad de anfitrión, señaló que desde el primer día de su gestión su principal compromiso fue la educación. Y ahora, en la recta final de su mandato, este tema no será la excepción, pues es necesario continuar con el trabajo que tantos resultados positivos ha dado a la entidad. Su participación propositiva en este foro demuestra que para los mexicanos y principalmente para los aguascalienteses, la educación es nuestra prioridad por ser la base fundamental del desarrollo. Por encima de cualquier tipo de coyuntura nacional o internacional, es necesaria la corresponsabilidad entre los tres órdenes y poderes del Estado mexicano, del magisterio, de las instituciones públicas y privadas, así como de los diferentes sectores productivos y sociales, para que la educación pueda cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes y de sus familias. Entre los más de 3.000 participantes a estos foros de consulta se contó con la participación de docentes, padres de familia, autoridades educativas y gubernamentales, catedráticos, pero también con quienes conforman la pieza más importante del sistema de educación, como lo son los alumnos. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.